Que no estás conmigo, conmigo amor, si tú no estás aquí Y ahora que no estás conmigo amor, no sé si tú no estás aquí Y ahora que no estás conmigo amor, si tú no estás aquí Y ahora que no estás conmigo amor, si tú no estás conmigo amor, si tú no estás conmigo amor Y voy viciéndome así como así, gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Ahora te quiero ver El día es un adiós que duele por vos, solo espera la soledad un día sin ti Y ahora que no estás conmigo amor, si tú no estás conmigo hoy, si tú no estás conmigo amor Yo creo que te doy la palabra de todo Ay, me hace el mejor tema de disco, eh Javi sálví ahí ya que si el mejor tema de disco No, el mejor tema es el costo, ese que empieza a mi menor ¿Cómo es Santi? ¿Qué ha sido en la corda? Te quedarás conmigo una vida en dos Te quedarás conmigo una vida en crear Que es contigo Dios y menos sueló primavera Que las olas son de margen una más alada No me creo hoy, no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me dice el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices cierto, si tú quieres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Yo haz de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y es que falso el aire Siento que respiro Mientes también que me salve la verdad Todo lo que me da y yo te estoy amando Mientes también que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo es de papel ¿Quién es el aire de la estrella? ¿Quién es el aire de la estrella? No puedes decir... Que buena... Nada, es terrible como decir... Mientes también que empieces a que ser Y vuelvas a tu vida Debes comprender Que entre los ojos Todo ha sido puro y natural Tu loca María Ha sido mía Solo una vez Tu ironía Juegos de noche Mieve de día Debes en el mar Si te vas Debes estar creando Como siempre Un sonrisa más normal Blanca pero fría Que recurrente con la blanca, ¿no? Tu loca María Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Juego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Me había sido perdido Tanta pasión Tanta salida Que viviría Con tu amor Fue de noche Y el día Tanta pasión Y el día Con tu amor Después de todo fui yo a decirte que no Sabes que me siento y estoy muriendo por dentro No te sentí cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte otras personas No es igual, no es lo mismo, no se pasa lo mismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me cuesta el aire si tú no estás Vuelve, me voy a tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que sin ti la vida se me va